La ciudad de Paraná despertó este jueves con otro fatal episodio que conmocionó a los vecinos de la zona de calle Alejo Peiret, a metros de Avenida Ramírez. El incendio de una vivienda dejó como saldo a una mujer de 60 años fallecida, producto de las llamas. La víctima fue identificada como Marita Vega, una persona muy querida entre sus vecinos. Los allegados contaron a nuestro móvil que la mujer había sido sometida en el último tiempo a una cirugía de cadera, por lo que se movilizaba con bastón, y esa complicación pudo haber generado que no pudiera escapar de las llamas. Bomberos zapadores, junto a voluntarios, arribaron rápidamente al lugar de los hechos y estuvieron trabajando, pero los materiales combustibles de la vivienda hicieron que la casa se quemara en pocos minutos, dejando como saldo a la señora fallecida. Las pericias quedaron en manos de bomberos zapadores de la policía, los que van a determinar cómo se inició el fuego.